¿Cerminamos? ¿Cerminamos? ¿Muy bien? El día de hoy la División Policial de Chimbote se despide de esta retreta policial en este día y los invitamos para el día de mañana, estamos en la Plaza Mayor de Nuevo Chimbote dando más música y alegría para todos ustedes La División Policial de Chimbote a través del Departamento de Policía y Policial le dicen muchas gracias y hasta una próxima fecha ¡Gracias! 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 La concha es su madre De tu pala tiene tu madre ¡Eso es la concha azul! 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 ¡Eso es la concha azul!